Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero estén bastante bien, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Hoy nos encontramos en la Barranca de Huentitán. Vamos a conocer la hacienda de Don Marcelo. Ya está en ruinas, pero fue pieza clave para el comercio del norte del estado de Jalisco hacia la antigua Guadalajara. Sin más, bienvenidos a MX Antiguo. Pues bien, ya estamos aquí bajando. Como les comento, veníamos por el lado de Mascuala. Abajo está David, nos está esperando ahí en la hacienda. Pero decidimos venirnos en carro porque la verdad la vez pasada sí estaba bastante pesada la subida ahí por las vías. No, está terrible. Procuro el ejercicio, pero la verdad no traigo nada. Mis respetos para quienes van a la Barranca, bajan corriendo y la suben también corriendo. Estaba bastante pesada. Dije, no, ¿sabes qué? Mejor nos vamos en carrito. Aquí bajamos nada más como media hora, no es mucho. Pero vamos a darle. Antes de empezar con el video, me gustaría mandarles saludos especiales a Michelle, a Vi, a Norma GM, a Eileen Evangelina, a Lamuz Goda, a 58, José Galvez, Zed, Salvador L. Ruiz, David Vargas y User 2259. Recuerda que si te gustaría aparecer aquí y que te mandara saludos, quédate pendiente de los próximos videos. Vamos a continuar. Ya estamos aquí con David. ¿Cómo estás, mi David? Pues muy bien, mi Aldo. Aquí ya vamos a empezar la ruta. Aquí ya podemos ver la higuera. Esta es la foto de Agüevo. Y aquí atrás está la hacienda de San Marcelo. Este es un camino real, el camino a Zacatecas. Por aquí transitaron carretas llenas de mercancía y de todo. Vamos a ver qué tanto hayamos de contar historias de aquí, de estos lugares. Ya está, pues. Ahorita les voy a enseñar el árbol a ver qué tal. Ahora sí ya está. Esta es la higuera. Está bien bonito este árbol. Está grandísimo. Fíjense que en el video pasado les puse de un higuera igual de hace 280 años. Pero no, está viejísimo. Fíjense las raíces ya están bien salidas y está muchísimo más grande que el otro. Si no has visto el otro video, te invito a que vayas. Es el de templo de 1531 y el de 1734. Está bien bonito este árbol. Ya vamos llegando a la ex-hacienda de Don Marcelo. Como les comento, ahí es pura ruina. Y fíjense nomás, está todo hecho de adobe. Está toda caída. Esta hacienda, que tendría unos 11.500 hectáreas, se dedicaba a la agricultura, al ganado. Está grandísima, eh. Y se llamaba la hacienda de la colmena. Allá para el año, fíjense, no tiene año como de inicio. No he encontrado tampoco, pero los lugares que busqué de plano no hay información. Pero más o menos data de los 1800 para aquellos años. Y aquí Don Marcelo, pues era muy conocido. Porque como les comentaba David, este era el camino real de Zacatecas hacia Guadalajara. Era muy difícil el tránsito. Entonces aquí Don Marcelo se avivó, se puso las pilas para que tuviera un mejor comercio y auge la Guadalajara antigua. Vamos, vamos a buscar acá una entrada. Ah, sí, sí hay. Sí hay entrada. Ya, ya con eso. Fíjense, aquí también venían todos los acarreadores. Venían de este lado de Mascuala. Y aquí se hospedaban con Don Marcelo. Fíjense nomás a qué agua es porque está bien lleno de estiércol. Lo que había ganado. Fíjense. Porque los abrevaderos. Está bien rico el clima, eh. Bueno, fresquecito. Son como las 10 de la mañana. Pero también muy húmedo. Pero está rico, está rico. Sí, sí aguanta. Así que hay unos pilares. Hay otro. Fíjense, Don Marcelo se puso las pilas porque como veía que venían muchas personas por el camino real, bajaban por la barranca de Huentitán. Y pues la mercancía la acarreaban pues con mulas. Llegaban ahí al río. Y pues ya aquí nos vamos a tener que regresar porque no hay. Y aquí se cierra. Pero se puso las pilas pues. Como les comentaba, acarreaban la mercancía mulas. Llegaban al río. Y ahí era con canoas, con balsas. Y era volverla a subir con mulas la mercancía. Pues era algo muy tardado, muy difícil. Entonces, Don Marcelo decide construir el puente de Arcediano. Bueno, esto fue más o menos allá para el 1894. De hecho, les voy a estar aquí dejando una foto acerca de lo que fue la construcción. Sí hay foto de Don Marcelo. Imagínense qué tanto interés económico había para que un hacendado bajara también a construir el puente. Ahí está Karen. Saluda, Karen. También parte del equipo de producción. Entonces, como les comentaba, en 1894 empieza la construcción del puente de Arcediano. Aquí Don Marcelo se va a Nueva York a ver lo que es el puente de Brooklyn. Y como fue allá el primer puente atirantado, pues tomaron modelos para ver cómo estaba el show. Tomaron medidas y todo eso. Y se vienen aquí a México y construyen, ahora sí, el puente de Arcediano. Ese fue el primer puente colgante de aquí de México. Y el segundo, pues en América Latina. Como saben, el primero, pues, fue el de Brooklyn. Y vamos a pasar aquí nada más con cuidado porque está lleno de espinas. El David ahorita ya se picó. Ok, con cuidado también. Ese nomás. Estaba muy alta la hacienda. Y todavía queda. No he visto fechas o algo como que para que marquen algún vestigio por ahí. Ok. No, no bajo, sí bajo. No, mejor vamos por acá, a este lado. Y aquí todavía continúan una barda. También acarreaban mercancía de aquí, de esta hacienda, hasta lo que era el zoológico de Guadalajara. Había un teleférico. Ahí, pues, ponían madera, ponían, pues, mercancía no pesada. Y con eso, pues, órale, por el teleférico. Era impulsado por una máquina de vapor. Entonces, ya andaban ahí, echándole ganas con el comercio. Pero fíjense, como les comento y me sorprende bastante, que tanto no debió haber habido aquí, que hasta el mismo hacendado venía a, mejor dicho, bajaba hasta el río para construir también el puente de Arseriano. Así que no hay más. Y también lo podemos pasar porque ya hay alambrado. Muy bonita exploración. Está el aire fresco. Allá podemos ver al David. Aquí podemos observar que la misma estructura era de pura piedra. La piedra y esos cimientos ya arriba, adobe. De hecho, mira, hay una ventanita. Aquí en la parte de otra y de otra ventanita. Acá de este lado hay otra ventana. Pues estaba algo alta. Quizá ahí no llegaba el techo, porque allá del otro lado, pues ya vieron, ahí un muro muy alto. Ah, fíjense. Ah, no, sí, hasta ahí llegaba. Efectivamente, ahí están los pedazos de cantera. Y sabes si eran las caballerizas o algo, pero allá hay unos troncos que a lo mejor detenían igual algún techo. No creo que haya sido una segunda planta, porque definitivamente está mucho más abajo. Y nada más para detener ahí un techillo. Vamos a darle la vuelta a ver qué había allá. Y aquí a lo mejor almacenaban agua. Y, en efecto, ahí están los pedazos de tronco. Ahí hay uno. Y de este lado están los otros. Y al parecer aquí eran unos arcos. Pero sí, muy posiblemente haya sido un pasillo. O caballerizas. No saben qué habrá sido, pero sí. Vea, allá. Acá hay otro. Acá hay otro. Pues ya llegaban. Y ahí se detenían. Porque sí, en efecto, estos son unos arcos a lo mejor. Aquí van. Y acá todavía está, miren. Ahí está. Sí, eran unos arcos. Aquí está. Y la naturaleza, apropiándose lo que le corresponde. Fíjense qué bonito árbol, ¿eh? Las raíces, cómo ya se afianzaron a lo que es esta estructura. Aquí va el otro arco. Entonces. Y de este lado también. A lo mejor almacenaban algo acá. No hay nada. Ah, como que está hueco, ¿eh? Como que está nada más rellenado de puras, de puras hojas. Acá del muro. Ah, mire. Posiblemente era una ventana. O es un lugar para poner un cuadro. O un candelabro o algo. Está bien corteada, miren. O hasta chance era. Bueno, no soy arquitecto, ¿eh? Pero aquí hay una base. Entonces era como para, a lo mejor, incrustarlo. Y ya que eso generara la estabilidad del muro. Y ya aquí está, ya encontramos. Miren, sí bajaba a cantera. De este lado, miren. Aquí así. Entonces sí. Ajá, ándele. No ando tan perdido, entonces. En efecto. Un pasillo con caballerizas. Qué bonito. Vamos a continuar. Voy a pasar tantito el video para encontrarme con el David y a ver qué onda. Híjole, ya la ando cebando porque pensé que había muchísimas moscas por el estércol de vaca que hay. Escucha un zumbidero tremendo. No lo han de escuchar por el micrófono, pero que voy volteando y hay un montón de abejas aquí. Entonces, mejor hay que irnos. Y de hecho, ahí se alcanza a ver un pedacito de panal. Está chiquito. Y está todo lleno de ruinas. Esta piedra. Esta otra piedra. Y ya me imagino la cantidad de detectoristas que han de venir aquí a buscar. Piense, todos están en ruinas. Ya nos alcanza a escuchar el zumbadero acá, de este lado. Ya, ya con eso me quedo más tranquilo porque sí, pensaba que eran las moscas, pero no eran puras abejas. Vamos a ver de este lado las piedras, a ver qué tal. No, pues a lo mejor no nada más marcaban un camino. Y acá terminan. Y acá terminan. Sabe qué habrá sido. Fíjense, ahí hay otras. Bueno, al menos que las hayan puesto ya con el paso del tiempo. Aunque sí están bastante pasadonas. A un corralillo o algo. Y en su momento a lo mejor un corral. Y ahora las vaquitas. Dice el David, muy buenos días. Pues bien, mis amigos, ¿cómo se les hizo el recorrido por esta ex hacienda? Ya las ruinas de lo que era un monstruo en el comercio. Híjole, a mí se me hizo increíble. Se me hizo trasladarme en aquellos entonces de cómo era el camino real. Todo lo que se manejaba para llegar hasta Guadalajara. Era pesadísimo, pero realmente le dieron visión. Le dieron un futuro tremendo a aquella ciudad. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por estar en este video. Como les comento, un poco pequeño. Pero nos vemos en otro episodio de MX Antiguo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!